Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé, si la riega el verano ojo se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada ojo tiene amor escondido Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, un ferón Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo tienes tú Ay, amor, te regalo mis manos, mis párpados caídos El beso más profundo, el que se ahogue en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo, todos juntos Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, un ferón Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo tienes tú Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi soledad, un universo de agua mineral Eres la rosa que me da calor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, un ferón Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.